Voy a rotarle ¿Eh? Chuparla Estaba a dos de vida el nano Lo peor es que tenian una thunderbits Lo peor es que tenian una thunderbits Este invertido estaba Ha bajado creo ¿no? Si si ha bajado David, no esta en rape ya Lo tienes pegado ti eh David, pegado A tu izquierda ha pegado, pegado Esta muteado tío Coño te lo estoy diciendo Esta muteado Joder La A está aquí Eh igual van aquí, igual van aquí Que esta droneando, ahí hay pindios chicos ¿Lo has dado loco? Nos miro a piedra Hay uno en carteles No hay uno, mira chicos Más o menos hay un pin 3 En la esquina esa de al lado de la puerta Más o menos ahí esta ¿vale? Nico, ahí a la izquierda de pin 3 En la puerta a la izquierda ¿sabes? En el hueco ese Pégale de igual van Nico Ahí Lo tiene La importancia de jugar en equipo ¿eh? ¿Cuánto quieres que bajamos? La importancia de jugar en... Me mata el Jägger de... Me mata el Jägger de Blancos La Valkyria la tienes a la derecha Dale Enrique dale, mátala que no tiene bala, está recargando ¿A la derecha dónde tío? Derecha, derecha ahí No Te va a subir uno por escalera ¿Rocas o blancas? Estén flotando Rojas te mudió el drone No tío, detrás, debajo la fax Mira donde estoy David da igual, no... No va a haber nadie trabajando dentro de él Y luego dices... Por otra parte traes los puertos, que si pesado Breacher... Y anti-breacher profi Eh, voy Y... A ver, es que todavía no he terminado Hijo de... Finalmente... No se me hinche David deja de trolear, ¿vale? No, no, esto es que me están haciendo gracia No, no, coge yin, coge yin, coge yin Finalmente... Bueno, tengo que intentar arrollar Lo tengo que intentar arrollar Es que estoy jugando en una zona que no... Nada por fuera Vámoslo dos, vámoslo dos Yo le llamo la atención y vos lo... Vuelvo pisado Vale, dale Ah, bueno Joder, ha sido un... Joder Mira que ejecución, eh El... el base de Hereforth Viejo, ¿no? Hay que matarlos y ya está, ¿no? Me acuerdo que cuando empecé a jugar Rainbow Six Estas misiones me las pasaba en realista y me costaba Que recuerdo Si iba ahí con mucho cuidado No iba... Como estoy yendo ahora ni de coña Iba en plan... Ah, sí, sabes, en plan... Ahí hay uno Y memorizando para dar los wallbangs ¿Veis? así... Eh... ¿Y sabéis lo que podemos...? Un fuce Vale... Estoy diciendo... Entran por VIP Hay tres dentro ya Vale... La llana, la nomad y otra más La bomba ha sido localizada por OP4 Ah... Un corto Sí, es 90, ¿no, David? Sí Ah, hostia En pasillo Se ha metido a punto en mi cadáver Está en mi cadáver Se ha metido atrás de armario Que era ese, eh? El último bombado de B Espérate que abro Estoy enfermo hoy, eh? Es que decía... Chicos, escuchadme Dice... Soy... Me ha detectado un scanner El que coño me está detectando Ok Ush, ok Clipeadme eso, por favor Eso no es mal liso, la puta Otra a la izquierda Desde fuera, Miguel ¿Dónde está? ¿En la calle? Creo que sí Sí Se anda plantado, ¿no? Joder, la escopeta de la zona En tu izquierda, Miguel Te viene, te viene, te viene Madre, tío Una puta escopeta esa Está rotísima, ¿no? Fuuu... Sechos Matando a todo dios de Wallvan Juego ayer con una caveira Que iba más cargada Que Santa Claus en Navidad Y me quita de mí puntos Están dos en bar Bar y bar y bar y bar, diría ¿Qué es la más sonada? ¿La de túnel? Sí, túnel, creo que hay uno ¿El blue? ¿El blue? He hecho a B Tron en maletas Para la derecha, es mejor Os pineo por ahí, pa'l back La mira está aquí, ¿eh? La abrirla si podéis Espérate, te voy a mover Podéis coger Rosa ahí Cortar, David ¿Puedes cortar ahí? Sí, ya está Maletas, uno Maletas, maletas Voy a por el de maletas Dejo de cortar Avanza por Aguario Se mete a billar El Seac, ¿dónde está? Yo estoy en punto, eh Mato a todos los de punto Sí, y el Seac se ha tomado por Vale El Seac está afuera Voy a por él Blue, 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 blue Puedes plantar, eh, yo estoy Blue o sunrise, gente Plante, plante Vale, main, 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 main Main? Vale Tío, main Qué puto ángulo más bueno Me lo anoto Sí, 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 la verdad es pesita Qué guapo Mira qué puto ángulo de mierda, tío Tiene un montado Sí, la verdad que De izquierda lo tiene Rem, si puedes subir de ahí Si quieres Yo estoy un poco muerto, eh En la conexión creo que está bien No, está en guitarras Estaba IQ Tenga allí Vale, me he cargado a Ace, eh Vale, IQ estaba en guitarras IQ en VIP, sí No está en VIP ¿Vivo o pasillo? No sé, no sé A ver Biblioteca creo Sí Ten seconds left Five seconds remaining Off, four, nine, stop, six Time to get reached Se había guardado por nadie ¿En serio? ¿En serio? Sí Qué triste ¡Triste! Ya va, que esta se gana Ah, ya está ganada Lo... No sé Eh, David La intención ha sido buena ¡Eh, un welcome water, tú! A ver si... ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Para nada estamos haciendo trampas, eh ¡Vamos, vamos! ¡Ah, joderos, pringados! Venga, a chuparla ¡Eh, que ellos también! ¡Corre! ¿Pero qué es esto? ¡Eh, je, 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 eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Le puedo llamar al dirigible Y me recoge, no? Pero tenemos que probar eso también Ya basta A ver, ¿ves a mi taxi? a mí aquí está